Las doctrinas de la gracia nos enseñan que la salvación es por la gracia de Dios y no por ningún esfuerzo humano. Y aunque esto tal vez suena obvio, el punto es de que el hombre no colabora en ninguna manera en su salvación. El hombre es un cadáver espiritual y por lo tanto no tiene la capacidad de buscar a Dios ni amar a Dios. De hecho, si alguien ama a Dios es porque Dios le amó primero. Y eso significa que Dios es quien decide quién va a ser salvo. Los cadáveres no pueden escoger por sí mismos. La Biblia nos enseña que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y no en base al mérito nuestro, sino en base al puro afecto de su voluntad. Finalmente, la gracia nos enseña que cuando Cristo murió en la cruz, salvó perpetuamente a los escogidos, garantizando que el Espíritu iba a llamar al escogido, que iba a preservar al escogido y que iba a llevarle a la gloria sin que uno solo falta en llegar allí al cielo. El escogido tiene el privilegio de estar involucrado en el proceso de la salvación, sí, pero nada en lo que hace le vuelve superior a su vecino que no cree en Jesús, ya que todo lo bueno que el escogido hace se debe a la gracia de Dios y no al hombre. Y por lo tanto, el hombre no se puede gloriar de su salvación, en cambio Dios recibe toda la gloria.